Así que vamos a darle cañita ya Que tenemos ahora una partida muy interesante Porque son dos equipos muy fuertes los que vamos a tener ahora Los chicos de Wolves que ganaban La Domino's Golf Roll anterior La verdad es que de manera además es una final muy contundente C-Tox, que se van a enfrentar Algunos de los más veteranos De la Domino's Golf Roll, los chicos de X-Quality Exacto Si no recuerdo mal es que eran los dos equipos que se enfrentaban En esa última final, precisamente Así que tenemos prácticamente una final Anticipada Eso quiere decir que es buen nivel siempre Exacto, partidazo que sea vecina Aunque esta vez no tendremos a Dual con su Bardo Cosa que a mi me entriste Si, yo creo que Bardo es un campeón Que con unos más que con otros Pero se ha ganado nuestro corazoncito Al menos en la grieta, es tan bonito Es tan dinámico, hace unas cosas tan chulas Pero bueno, veremos si alguien se anima A cogerlo, de momento ahí están Los Bands, Ryze, Kalista Y Nidalee por parte del equipo de X-Quality Y en Wolves de momento que nos enseñan Ezreal y Tristana De momento en la primera partida El devorador que no nos lo han enseñado Veremos si en esta segunda Tiene un poco más de presencia Gragas baneado Y Sivir directamente Que va a caer para Nabuc Tiene toda la pinta al menos O sea, ahí está Esta fijada Le quitan el Gragas a Alberto A ex Alberto Y ha demostrado gran nivel En muchas partidas Y bueno, el equipo de X-Quality Que hacía Bands más típicos Habitualmente del equipo Del lado rojo Por ese Ryze y Kalista De que no querían First piquearla Lo que no duda demasiado Wolves en coger Es Alistar Para Drugin Y Lian Que va a jugar a Zir En la calle central Otro mago que está Fuertecito Ya sabéis Que podéis Coger sin ningún problema Sin saber ni siquiera Lo que el otro tiene delante Porque funciona bien Contra todo Un Azir Que va a seguir estando En este meta En mi opinión Muy fuerte Lleva mucho tiempo Y lo va a seguir estando Pero bueno Alistar picado Para Drugin Turno de X-Alberto Y Lapsus Y del equipo de X-Quality En general Veremos que nos enseña Si nos sorprenden Con alguna cosita nueva Que se saquen de la manga Hay cosas abiertas Bastante fuertes Que de momento Los dos picks de Wolves Me encantan Rek'Sai Y Morgana aparece Ahí está Repetiremos con Morgana Support en esta partida Support, digo yo Debería serlo Podría que ir en manos Dezel, Gradis Y X-Alberto Anterior Uno de los MVP's de esta competición Ya sabéis que Desde que empezamos Con esta Domino's Go for Law Tenemos esos MVP's Y el señor X-Alberto Fue uno de ellos Así que cuidadito con él Que tiene peligro Y una cosa que le gusta Muchísimo hacer a los chicos De Wolves Que es Buscar sinergia Ante todos sus campeones Ahí tiene ese Juani Parece que Peques Va a repetir Como la semana pasada Mucho Control de masas De momento Y Draven Que podría caer En manos de Mastin Sería sorpresa El pick de Draven Una de Carrey Que no vemos De forma habitual Excepto en pocos jugadores Muy específicos Pero bueno Sejuani Que sale a la grita Por delante De todos estos Estos junglas Que estamos hablando Del devorador Y cambian finalmente Lo que tendremos Es a Jinx A manos De la de Carrey De Wolves Pero vamos Extraño Parece que de momento Esta segunda partida No vamos a tener El El nuevo objeto Nabu Y Zergladis Que ahora Son los que tienen Que elegir Para su equipo En principio Nos falta El top laner Y el mid Esto que Morgana Quiera ir a Alguna de esas dos posiciones Debería Así que Los picks de hora Nos dejarán claro Por donde va La competición Al equipo Que se van a montar Oriana Que puede caer En manos de Lapsus Lo cual nos dejaría Zergladis jugando Con Morgana Y nos falta Un top laner Pues no tiene por qué Ser un top laner Aunque no me Cuadra nada Ahora ya si Un poquito más Podríamos tener Nautilus o Morgana Top Me imagino que será Nautilus Y Ariel Aquella central Para Lapsus Ahí está Fijado Pues tendremos Nautilus Y como digo Como decías tú Usmovis será en la top lane Una mola auténtica En esa posición Ari que vuelva a saltar A la grieta En la calle central Veremos que tal Después de Los últimos cambios De los objetos De poder de habilidad Y Peques Que nos está enseñando Bueno Druid nos está enseñando Un Rengard Al principio Si Peques va a jugar Esas sejuanes Sería un Rengard Top lane Para The Black Comeback Tampoco sería El primero que tenemos Vamos pero vamos No es un pick Demasiado habitual Estas son las cosas Por las que nos gusta La Dominos Go For LoL Porque nos enseñan esto Y nos lo creemos Aunque bueno Falta unos cuantos segundos No lo fijan Venga venga A ver si se animan Yo no me lo termino De creer Dos segundos Puede ser Pues ahí está Yo no sé si va a ser esto Un placeholder o algo Pero podemos tener Sejuani Top O Rengard Top Una de dos Si no Tenía pinta que iba a ser Rengard Top Pero bueno Oye Una Sejuani Top Sería incluso más Impresionante ¿Cuántas veces has visto ¿Cuántas veces has visto Una Sejuani Top? Pocas Pues te digo Y desde la mole de cenizas Menos Yo tenía la esperanza Pero bueno Tendremos Rengarino En la top lane Jugando contra Nautilus Sabéis que Rengar Se juega muy ofensivo Arriba Puede conseguir mucha kill Pero no sé yo Si lo va a conseguir Contra Nautilus Ahora mismo Es una mole brutal En la top lane Que ha pasado De la posición de support A esa calle superior Y que puede ir Donde le dé la gana Vamos Yo creo que es un personaje Que menos da de carry Te lo puedes llevar Donde quieras Así En algunas zonas Un poco más troll En otras más serias Pero te da Bastante igual Pero bueno Nosotros que estamos En cuartos de final De esta Dominos Go for all Número 180 Y vamos a pasar A este Partido entre X-Quality Y Wolves eSports Y en el equipo De X-Quality Tendremos en la top lane Así van a cagar Jugando con Nautilus X-Alberto Que nos va a jugar Rek'Sai En la jungla Lapsus Con Ari En la calle central Y abajo Nabu Que dice el Gradis Con Sibiri y Morgana Y por parte De Wolves eSports Tendremos A The Black Comeback Jugando con Rengar En la línea de top Peques En la jungla Con Sejuani En la calle central Lyam Con Azir Mastin Y Drugin Con Jinx Y Alistar Esta partida Interesante Especialmente Esa top lane A ver Que va a pasar Con el Con el mapache rabioso Con el señor Rengar Claro Un lindo gatito No es Cuando te salta Y te quita Media vida De un combo Si va por detrás Si es un lindo gatito Si va por detrás Puede ser Veremos que es En esta partida A priori El Rengarino De Black Comeback Además que tiene Bastante nivel Con este personaje Tendrá que intentar Vérselas con Bueno Y como llamamos Al señor Que lleva A Nautilus Si van a Si van a caga R ¿Cómo le llamas tú? Yo lo he leído Tal cual Si no Al final Al final Viene siendo lo mejor ¿Qué pone ahí? Ya está Se lee Se lee Ya está Se dice Se dice Los chicos de Squality A ver que tal Funcionan Una área En la calle central Que no debería tener Muchos problemas Con Azir Ya sabéis que Azir Es un personaje Tremendamente completo Sobre todo Porque más que A ver Bus tiene Porque si te mete Con los soldados A la vez Te puede quitar Un 50-60% De la vida En poquísimo tiempo Si va bien farmeado Y tiene daño Pero además de eso Hay otra cosa Que ofrece Azir Que no ofrecen Otros personajes Que es DPS Al fin y al cabo Tienes personajes Que funcionan muy bien En la calle central Que te meten Un boost totalmente brutal Como pueda ser Yo que sé Víctor por ejemplo Que en 1,5 segundos Te puede quitar Un 90% de la vida Algo que pocos Midlaners pueden hacer Pero Azir Aunque no pueda llegar A ese umbral Tan brutal de daño Si que puede hacer Mucho daño Y además Tiene ese DPS En objetivos como el Nashor Tiene el ulti Si tiene problemas Se puede mover Mucho más fácilmente No te va a poner Tanto CC Más allá de un ulti Que si te sale bien Pues si lo vas a hacer Pero Tiene el knock up también Si no El knock up también Pero bueno Para hacer knock up Si que tienes que exponerte Un poco más Porque ya tienes que usar Tu propio cuerpo Para ello con Azir Pero bueno Una opción muy buena En medio Ya sabéis que Probablemente Uno de los magos Más fuertes Del meta actual Si no evoluciona Demasiado Y Ari no debería Tener problemas Contra ello Ya te digo Ari es un personaje Que tampoco es que tenga Muchas debilidades En la calle central Y más allá de ello Una de las cosas buenas Que tiene Es que tiene Muchísima movilidad Entonces a nivel de asesinato Si que podría poner En problemas A este Azir A niveles de habilidad Equivalentes Podríamos decir Que este matchup Es farmeo Simplemente Farmeo 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 Porque si uno busca El olin El otro le va a echar Con el ulti Y poco más Y si busca el olin Azir Que igual lo intenta Con el lince Con lo que sea Ahí Podría intentar Matar Pero bueno Ari siempre tiene La posibilidad De escaparse con el ulti Así que Yo creo que esto va a ser Más de manos Y más que de manos Va a ser un festival De farmeo Ya te digo Podría ser que no Aquí tendremos Las skins De la partida Tenemos alguna tarjeta amarilla Por aquí Sí Azir tiene tarjeta amarilla Claramente Y Atilus también Castigaos De cara a la pared ¿No? De cara al muro Bueno de todas formas Se lo perdonaremos Al menos esta partida Si nos dan espectáculo ¿No? Sí hombre Si nos dan espectáculo Lo perdonamos todo Siempre Lo perdonamos todo Ya sabéis que en esta competición Tenemos No es lo típico ¿No? Es una competición En la que se enseña también Suele haber más palos Suele haber más rotaciones Para pelear Suele haber más escabechinas Suele haber más sangre En general Que no está mal Vamos a quitar aquí El chat Que ya sabéis que si no Luego los salseos En algunas partidas Pueden ser Problemáticos Normalmente no Pero Son chicos educados Pero ya quien sabe Mejor Lo quitamos No pasa nada Si hay alguna pausa Que es donde Más información Suele haber Yo lo tengo ahí En plan cotilla Y lo puedo comunicar todo En plan cotilla Digamos que es en plan Informativo En plan maruja Que cotilla Ni que informativo Anda que no te gusta a ti Si tú eres un curioso Salseo Claro que si Salseo es vida Hoy no estás ahí Con el tema de las desconexiones El chat ese que te pusiste La semana pasada O la anterior De información ahí Confidencial Pues si alguien se caía O algo de eso Ah no Fue por los placeholders Fue por los placeholders Es verdad Si alguien se cae Miro el chat de la partida Como siempre Es verdad Fue los placeholders Al momento no hemos tenido Ninguno Exacto Como tampoco Ha habido ningún equipo Que haya comentado Que iba a hacer placeholders Pues no No lo hemos creado Pero bueno Siempre se puede preguntar Y ya está En el caso de que Alguien intente hacerlo Rubin que Estaba furioso Y pulveriza el suelo ¿Por qué no? Estaba Y ya se le pasa la furia Pulveriza el suelo Y se le pasa Por cierto Estoy preguntando un poquito Cuál va a ser el Planning de esta semana Si a ver Challenger Europea Ya sabéis que Hay dos días de Challenger Europea Pero uno de ellos Nunca se retransmite De hecho es que No es que Nosotros no queramos hacerlo Es que directamente Ni siquiera desde Riot Y el castillo en inglés Se hace O sea que Complicado respecto a eso Lo que sí tenemos Es el segundo día ¿No? Ese miércoles Mañana a las 6 de la tarde Estaremos con esa Challenger Europea Importantísima Donde parece que Dignitas EU Se va a hacer Un hueco bastante claro En la LCS Si la cosa sigue así Porque están Estompeando a todo el mundo Y que luego Llegará el salseo De qué pasa Si Dignitas Consigue subir ¿Qué va a pasar? Hombre Como cuando Tenían que Open Air World Academy No pueden tener Dos equipos Aunque uno sea En Norteamérica No hombre En Norteamérica sí Ya hemos tenido El caso de CLG Claro Y CLG Se tuvo que reformar En dos entidades Este año Este año Sí Completamente diferenciadas Hemos tenido CLG Jugando Pero sí que es verdad Que este año Las cosas han cambiado Yo considero Que no Uy la cazada Espera La cazada La cuchara Que le había gastado Nabuc justo Cuidado porque El intercambio Durwin que viene Que viene hacia adelante Recibe muchísimo daño Perdona Si Dime Que con el cambio De normativa No pueden tener Un equipo En EU y otro En NA Que yo sepa Ah pues yo pensaba Que sí Lo de Copenhague Era un caso distinto Porque tendrías Dos Copenhague Worlds En la misma competición Que sería LCS europea Pero estando En competiciones distintas Yo pensaba Que sí Eso va a haber Que comprobarlo De hecho Winter Fox Y Elements Este año Tuvieron que Cambiarse Nombres Etcétera Etcétera Porque tuvieron que Cambiar de organización Entera No podían estar Los dos en la misma Pues veremos Que ocurre Porque Está claro Que es importantísimo Eso Luego ya sabes Ahí el escudo Bueno de Nabuc Luego ya sabéis Que oye Aquí se hace el negocio Yo cojo un equipo De LCS De Challenger Perdón Lo subo a la LCS Y luego lo vendo O sea No digo yo No digo Keire Digo que Que eso Se puede hacer Perfectamente De hecho Más de Más de alguno Habrá tenido la intención De vender o comprar Un equipo de estos O sea que Ya os digo Que no es algo Tampoco Que me estoy inventando Las pertinentes restricciones De que tienes que mantener Un porcentaje del roster Habitualmente Sí, eso sí Pero bueno No me refiero a hacer un equipo Para cambiar los jugadores Sino La anti-dans Sí Coger un equipo de LCS Y decir Pues mira Tengo un equipo de LCS Lo han subido estos Pero lo compro yo Y me lo quedo Y ahí estaba la cazada El escudo es bueno Escudo negro De Morgana Con el escudo de Sivir Sí Funciona bastante bien Esta botlane unido Es una Morgana Que está bastante desaparecida En competitivo Y mira que tenemos Jugadores de competitivo Buenos buenos Con Morgana Digo Sí, sí Muchísimos Cuidado aquí Que quieren venir Ahí está el pechazo Vamos a ver con el rojo Si consigue escapar Tiene que intentarlo Y ahí está Con el ancla Le han sacado el flash Lo cual no está nada mal Primer gang de peques A nivel 3 Bastante Bastante bueno Y la de Morgana Bueno, empezando por Haile y Sahne en Europa Por ejemplo Y... Godfrey Godfrey, Lemonation Lo que pasa es que Godfrey sí que la ha jugado un poco más A Lemonation Llegamos sin verle con Morgana 10 partidas O más Bastante Aunque el otro día Sacó su karma Y vaya partida Que se marcó Vaya partida Que se marcó Cloud9 en general Y mira que están Flojetes esta temporada Y ahí cuidado Porque busca el stun Tiene que intentar matarlo Le queda poco Vamos a ver si lo consigue Si Ivana tiene que intentar escapar Parece Que no le quedaba mucho A The Black Comeback Aunque cuando está en nivel 6 La cosa puede Cambiar bastante Pero muchísimos problemas Para El señor Nautilus Que al fin y al cabo Gracias a ese gang De Peques Ha dado mucha ventaja O cierta ventaja al menos A The Black Comeback Cuidado que se comió Dos torretazos Buscaba Como fuera Intentar que no se fuera Ese Nautilus 30 minions por 22 Un The Black Comeback Que como veis No tiene ese teleport Así que Va a tener que venir a patita Nautilus no perderá demasiado Segundo anillo de Doran Para él Y cuando digo Sivana Fijaros en que Se llama Sivana El jugador Ya empezamos con lo de siempre Hey les tí Es que no te saben Ni los nombres de los campeones Es que es la leche Menudo Casterino Report Vaya tela Si no puede ser Todo esto Por favor La SL Hay que montar una carta Cuidado Alberto Que busca el loca Quiere matar a Druhin Y ahí estaba Bastante defensiva Esa W por parte de Jinx Que posiblemente Haya salvado la vida Alistar También le da un poquito De problema Es Arx Y a Sivir Lógicamente no Porque tiene herramientas Por un tubo Para quitarse Ese mascafuegos Pero bueno El gank ahora De Kisalberto Que también quiere sumarse A la fiesta del gankeo Tampoco ha habido Mucho problema aquí Un Kisalberto Que lleva con ese sable Escaramuza Filo del flador Para Peques Intercambios arriba Intercambios ligeros Ambos volvían Con ese doble objeto De Doran Aunque De Black Combat También tiene una espada Larga extra Un poquito más de potencial Para él Aunque en cuestiones De farmeo Está igualada la línea De hecho Es Nautilus El que tiene ahora Un par de súbditos Más Que Reingard El que le conseguía Echar de línea Era el del equipo a rojo Mira como vuelve a saltar Hacia adelante Y ahí estaba la voleadora Intercambio Cuidado Porque busca el intercambio Nautilus Y no sé si es la mejor De las ideas Al final si va para atrás Nautilus Que ya tiene ulti Tenemos flash Cuidado Prender encima Nabuc Tiene que intentar escapar Tiene que intentar escapar Como sea Parece que lo va a conseguir Celgradis lo ha hecho Muy bien ahí en la ayuda Cubriendo el zap Muy bien lo han hecho Han gastado todo Absolutamente En la botlane Del equipo de Wolves Y sin embargo El support de Squalidion Lo tiene todo Cuidado Se mete bajo Torre Laia Está muerto Primera sangre Para Ari Intercambio Arriba Podemos morir Si van a cagar Cuidado Tiene que intentar escapar Queda un otro ataque Y va a ser kill Para Rengar Vaya Pesadilla de Rengar Están saltando Todo el rato Desde la yerbana Que va a farmear Aquí un poco Pero bueno En un momento Hemos tenido una kill Para cada lado Y la verdad Es que ahí Laia no se lo ha montado Muy bien Ha sido extraño Solo hemos llegado A ver La parte final De la acción Pero se metía Demasiado profundo En la En la parte Del mapa De Squalidis Tiraba debajo Torreta Incluso Tanqueaba Un torretazo Y al final Lapsus Que se llevaba La primera sangre Al uno contra uno Fácil Y más ventaja Para él Vemos como vuelve Con los ingredientes De ese Morelo Mientras que Lian Tiene que recurrir A doble anillo De Doran Toma amplificador Los Los colgantes Del hada Para intentar Los amuletos De hadas Para intentar Tener algo De regeneración De mana La diferencia En oro Que es Importante En esa mid lane Ya Hacemos como evolucionar Esto Porque de momento Ari Si le das kills Se te va a seguir Tirando encima Cada vez que tenga ult El azul Que va a caer En manos Del Lion Y a ver Cómo evoluciona Ahora la cosa Lapsus aquí Que va a pusear La línea Todo lo que pueda El castigo De la Q Es bastante bueno Cuidado Aquí Telgadis Busca la Q Sobre Drugin Intenta pararlo Un poco Mastin Que pusea La línea Con esos cohetes Puseando líneas Me parece a mí Que a Nabok No le gana a nadie Y en esta botlane Que se están dando Muchos palos Pero tampoco Hay mucha historia De momento No ha habido Ni kills Resistencias De absolutamente nada Incluso después Fuerte desaparición De Kiss Alberto Espadón Para los dos carries Si al menos La línea Está totalmente igualada Pero como comentábamos Antes intentaba El Nerolin Lo gastaban todo Y Lapsus Coletado en toda la cara Cuidado el ulti Puede intentar salvarse Y ahí tenemos Esa Q Que fallaba La última carga Del ulti Se ha salvado Como ha podido Lion con ese ulti Cuidado porque Puede haber acción La cuchilla Omeran W sobrecel Gradis Parece que sufren daño Pero no va a llegar La sangre al río Y vaya tan tan bueno Que ha colado ahí Lapsus Justo en la cara Y aquí Alberto Pegándose con peques Por el rojo Veremos quién se lo lleva Cuidado porque De momento Alberto Parece que sale bastante Mal parado Puede intentar coger el túnel Parece que se va a ir Finalmente sin más acción Bajaba por sí Las moscas De Black Combat Nautilus también Por la zona del río Ahí se va a quedar De momento No va a tener No va a haber más agresión Que eso Pero Lian que recibía Mucho castigo Lian que aprovecha Para vackearse Y comprarse Los ingredientes Del Morelo Y Nabu Que para bien El zap Con el escudo de mana Pero un poquito De ese recurso Una botlane Que está igualada Pero bueno Donde Druin Está intentando el combo Todas las veces Y acaban de coger Ese Alistar Está muy tocado Cabezazo contra el suelo No sé por qué no han seguido Están viendo bajar Ahora se juega Jugársela Están bajando Ahora el señor Peques Le están viendo Por el río Así que tampoco Van a forzar mucho Alberto también Por la zona Quieren quitar Este guardián De visión total Me parece a mí Que no lo van a conseguir Una de Master El Gladys Atento con esa Q Menos mal que es Alistar Si es cualquier otro La Lian mandaba a casa Ya un par de veces El castigo que intenta La Lian en la calle central 96 minions Y cuidado porque Ha buscado a Lian Vamos a ver si lo consigue Ahí fallaba el Town La Q también parece Busca la vuelta con la R Y ahora es Azir El que se pone A dar guantazos Le tira al prender Encima muy tocado Y sacó cuidado Llegaba Peques por la zona Además tiene ulti La verdad es que ahí A Lapsus le ha salido todo mal Ha fallado el Town La Q La Q a la ida La Q a la ida Sí, la ha dejado muy tocado Es que con ese modelo Está bastante fuerte Ha intentado cogerle Con la Q a la vuelta Usando la R Pero no ha sido suficiente Le ha faltado mucho daño Bueno, le ha faltado darle Si le llega a dar la Q a la ida Con el prender Era prácticamente kill Para el mid laner Pero bueno Lian se veía fuerte Lian buscaba el intercambio Y pese a hacerlo prácticamente Todo bien Él sí No conseguía Desgastar al mid laner Del equipo de Squality Más de lo que él recibía De castigo Luling que otra vez recibe Y cuidado que hay acción Aquí Estelgradis el que recibe Algo de daño El ulti por parte de ese Juani Llega Jinx un poco tarde El Megadeth Rocket Que no hace Más que cosquillas A Narvuk Y otra Q más Pueden intentar matar a Druji Vamos a ver si lo consiguen Uy Ha llegado un poco tarde Con la cuchilla de Humeran Ha llegado muy bien A la ayuda de Matin Que ahora sí que le ha quitado Un buen cacho de vida A esa Sivir Y la cosa me parece Que se va a quedar así Cuidado porque también Está aquí Salberto Por la zona Hay que decir en favor De la calle central Que el Apsus Al fin y al cabo Tienen que intentarlo Él tiene sus hechizos Pues tiene que saltar Buscarlo Luling Que no consiga dar al town Pues bueno Ya lo intentará A la próxima Pero el castigo se lo lleva Al IAM Y la verdad es que Con esos 105 minutos Minuto 12 Y una kill Poco malo Hay que decir De esta área No está haciendo Una línea Muy solvente Ganando claramente El intercambio Contra el señor Liam Pero bueno Es su misión Seguir puseando Seguir metiéndole presión Nada Seguir intentar Que no se recupere Mientras la botlane En esa jugada Que lo hacía Muy bien Antes Nabu Como daba el pasito Hacia adelante Para parar el Megadeath Rocket Y que su Support no se viese En problemas Unce Gradis Que todavía Conserva el destello Al igual que lo hace Nabu El ganqueo Que no conseguía Llegar a ningún sitio Por parte de Peques Y eso que era bastante bueno La que tenemos Más desaparecido En esta partida Es a X Alberto Que terminada La mola de ceniza Es un cristal de rubí Extra Y el Gradis Que se viene a medio Drugin también Por la zona Veremos No, no supongo Que vayan a que poco Me va a estar No, porque van a hacer mucho Intentando rentar Esas botas de movilidad Del señor Celgradis Botas que ya tiene Junto a la piedra De visión Ahí le pone un guarda En la cara A Drugin Vaya El binding Pero el castillo Con la cuchilla de boomerang Es bastante bueno Media vida fuera Para la lista Con la cura Debería recuperarse Bastante bien Que si Alberto Quiere buscar un poco De sangre Está cansado Yo también quiero Algo en esta partida Los chicos de Squality Que tampoco han rascado Mucho más allá De la calle central Bueno Pues una partida Bastante más controlada Que la anterior Una partida que Sigue los compases Normales Y no esas kills El minuto dieciséis De la partida No El minuto diecisiete De la partida anterior Estaban ya en el nexo Creo Minuto quince Tiraban el primer inhibidor O sea que Esto ya que si nos parece Una partida más Normal De momento Pero bueno Veremos si hay pelea Por el dragón Minuto catorce Empieza a ser el momento De intentarlo El primer dragón Que caía en manos Del equipo De Wolves Como veis En los gráficos Esa W Que se la va a quitar Runabook Sin ningún problema Poción de mana El castigo Por parte del Apsus No tiene ningún problema En controlar la línea El señor Laya Me encanta Ha cogido un poco de objetos Aunque el Morelo Todavía tiene que llegar a él Un Morelo Que parece que sigue siendo La construcción habitual Incluso con el cambio De los objetos de AP Y ahí estaba la cuchilla Omerán castigando Si quieren hacer El segundo dragón De la partida Aquí se Alberto Por la zona Veremos si lo roba Y tenemos teleport Cuidado porque puede ser pelea Y se lo lleva a Jix El dragón Y puede haber pelea Y Nabuque se viene hacia adelante Quiere matar Directamente a Nautilus Muy tocado Peques Va morir en manos De aquí se Alberto Y quiere matar también a Druhin Se ha quedado un poco vendido Y sale De Black Combat Al cual le están dando tela Tiene el prender encima Mega derroque Pero Matin puede morir Napsus que se lleva la kill También Rengar va a morir Se han cargado a tres Solo por Celgradis A punto estuvo Druhin También de morir Pero bueno Ha sido tres kills Por una Pero se han llevado Un dragón No sé qué decirte igualmente De aquí no ha salido esto rentable Siendo el segundo dragón Yo creo que A los chicos de gol Les ha salido rentable Yo creo que lo dejaría En empate técnico Hay Matin Que se veía obligado A usar el destello Cuando le caía Al ultimate de Nautilus Con lo que vendía Bastante a su jungla Peques que ha recibido El knock-up Un knock-up que de otra forma No hubiese recibido Caería rápidamente Sasejuani Todavía no aguanta Demasiado Pero bueno Además con el movimiento Este es quality Que se permite Tirar la primera torreta De la partida Pegan un tirón En el oro Se ponen tres kills Por delante Pero tenemos Una pequeña pausa Pongo algún problemilla De conexión Ya sabéis Que están jugando Cada uno en su casa Y a veces Pues bueno Los típicos problemas Que todos hemos tenido Sí Las típicas Que hayas de conexión O de lo que sea Ya sabéis Que aquí si por ejemplo Al margen de que haya Alguien que se haya caído Alguien Yo que sé Le peta el Skype O el Tese O se le rompe el ratón Se le cae un café Encima del teclado Cualquier cosa Pues lo primero Que tenéis que hacer Os lo digo A los que estéis interesados En jugar esta partida Directamente Metéis pausa Lo antes posible Que no haya líos Que no haya rollos Lo mejor que podéis hacer Es que uno del equipo Escriba Vamos a hacer pausa Y justo después Otro pin Pausa Que si no Luego Te puedes llevar un susto Esto nos ha pasado Alguna vez De ver que Alguien se hace el back Y que ponga Se ha desconectado Y tal Incluso estar un ratito Sin la pausa Así que Siempre muy atentos Que si no luego Hay jaleos Así que Que se solucione El problema Lo antes posible Sea de lo que sea Y GG Mira ya está O no O no Se empalman las pausas Ahí Una con otra Que ha durado Un segundo Por dar la pausa Yo creo que si Falsa arma chicos Sigue habiendo problemas Mira mira Parece que escriben algo En el chasitox Confírmanos Eh si Creo que el equipo Después de Deshacer la pausa Uno de los equipos Se ha quedado sorprendido Porque se volvió Se volvió a poner Un segundo después Ya está Pero vamos Parecía que siguen Los problemillas Problemillas Que Ahora se han solucionado O al menos Eso tiene pinta Por cierto Lapsus que vuelve Con esa vara Innecesariamente grande A la calle central Digan que tiene que Backear Si no se va a quedar Muy por detrás Además está bastante tocado Y esto va a ser Pues mucho castigo En esa torreta A la calle central Mira como Lapsus Intenta tirar La base de autoatacks Llega a Alistar Para defender Aunque mucha capacidad De limpiar oleadas No es que aporte Uy el Binding Apunta de empatar Cuidado porque Andrés muerto Pueden reventarlo Y que poquito le queda Al autoatack de Lapsus Kill para el midlane Cuidado porque se podría Intentar llevar esta torre Están bajando Tanto Nautilus Perdón Nautilus no Rengar Bueno Nautilus también está bajando Pero un poquito por detrás Tanto Rengar como Sejuani Jinx llegando a esa calle central Tienen que intentar Tirar la torre Ahí está la torre Que termina cayendo Mientras tanto aquí El intercambio en el río Si van a cagar Que pone fino Al señor Rengar No tiene problemas Ahí usa la invisibilidad Y se pira por abajo Y vamos a ver si se escapa Tiene pinta Aquí se la ha colado Pero bien Mira como correctos para arriba A por el Rengar ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? ¿Dónde se ha metido? Maldita sea Ahí les ha hecho el lío De una forma bastante importante Al menos aprovechan la rotación Para llevarse la torre Está a la top lane Pero claro Está muy rápido el equipo de Wolves Pero aquí están con la de la calle central Tira muy rápido Pero después Hacerla envolvente Esperemos si vuelven juntos Si vuelven unidos De momento la torre De Azir Buena baza Para intentar defenderse Lo que hacen es zonear muchísimo Al equipo de Squality Tienen que intentar llegar Como sea esa Torre de Tier 2 Nada Van a irse ya Los chicos de Wolves Ahora van a jugar más aquí Se han llevado esa torre Lo cual es una buena Opción Porque al fin y al cabo Si os fijáis En el marcador de torres Está la cosa bastante más Desigualada ¿Te acuerdas esos tiempos En los que las torres de Azir Se sumaban al marcador? No hace demasiado Hace seis meses No, tanto no Cinco meses ¿No llevamos tantos meses aquí? Yo sí, hombre Bueno, tú llevas desde enero Es cierto Yo llevo siete meses Por esa época Teníamos Madre mía Cuánto tiempo llevamos ya ¿No? Verdad Hasta el puntito de cumplir un año Se nos ha hecho Bueno, todavía queda un huevo Todavía ¡Ala, ala, ala, ala! Sí, Tox Tú todavía eres un novatillo Llevo un mes menos Simplemente Muy cierto Un mes menos llaves Tú, eso no es nada Más o menos Lo mismo que lo del año ¿No? ¡Ay! ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Viendo League of Legends Te pones a pensarlo Si empezábamos con la LCS Norteamericana Y ya estábamos acabando El split de verano Ya te digo Nos quedan un par de semanitas Y casteando el FK Casteando de todo Nos ponemos nostálgicos Bueno De hecho Cuidado aquí, Lleon Cuidado que tenemos pelea Y está el ulti Pero ha cazado con el top perfecto Lleon Tiene que intentar escapar Como sea Druhin también por la zona Se ha salvado Por más bien Paco De todas formas El Absus ha estado inteligente Porque les ha faltado Un poquito de daño Y No ha querido gastar el prender Lo cual En mi opinión Ha sido bastante acertado Pero ahí Buen muro también Buen cabezazo Del señor Druhin Para intentar quitar Todos los problemas Pero mira Con todo el castigo Squality Gana una posición Muy buena En esta calle central Intentan asediar Ligeramente Tengo que decir Sitos Que yo tengo ganas De que acabe La LCS El split regular Pero solo Para que empiecen Los playos Es que los playos Tienen otro sabor ¿Verdad? Yo tengo ganas Que acaben los playos Para que empiece El mundial Toma ya Pero eso ya está Un poco más lejos Hombre Pero Pero realmente Primero tendremos El clasificatorio Es el famoso Rey de la pista O Rey de la colina Sí Es verdad Es verdad De este año Eso también va a ser emocionante Porque me parece Que es una partida Además No, son mejores de 5 ¿Son mejores de 5? Creo que sí Ah, pues mira Más emocionante todavía Debe ser unos Dos playos O sea, vas a tener Playos por partida doble Pero con la emoción De aquí Es que Palma Se va directamente Nada de Es verdad Es que tú imagínate Ahí que eres el sexto Y te pones a jugar Un mejor de 5 Y ganas Y otra vez Un mejor de 5 Y ganas Y otra vez O sea Si eres el sexto Para ganar Tienes que Yo qué sé Ganar ¿Cuántas partidas seguidas? Infinitos mejores de 5 seguidos 3 Es una pasada Contra equipos Que son superiores a ti En principio O sea que Más o Para los que no sepáis De qué estamos hablando Que oye También puede ser Y se nos va Ya que tenemos una pausa Lo explicamos Os lo explico con tranquilidad ¿Vale? Tenemos El split de primavera Que ya pasó Donde se consiguen unos puntos Por ejemplo Tinsolomid 90 puntos Porque quedaron primero ¿Vale? Perfecto Fnatic también Pasamos al split de verano Y en vez de 90 puntos para el primero Lo que haces es ir Directamente al mundial El segundo Se lleva 90 puntos O sea El valor de quedar segundo En el split de verano Es el mismo Que el quedar primero En el split de primavera Cuando sumas los puntos De ambos splits Tienes Un equipo que va al mundial Por haber ganado el split de verano Un equipo Que es el que más puntos tienes Entre las dos sumas Que va al mundial también Tienes ya dos equipos Para el mundial Y un tercer equipo Que se decide Entre el resto de equipos Que hayan conseguido puntos Entonces tienes Al que haya quedado sexto En esa puntuación Que juega un mejor de cinco Contra el quinto El que gane de los dos Juega un mejor de cinco Contra el cuarto El que gane otro mejor de cinco Juega uno Contra el tercero Y el tercero Que ya es el que queda Porque el segundo Y el primero Se han clasificado El que gane ese partido Va al mundial Más o menos Creo que ha quedado claro Si tú acabas En esa posición Cuarto o quinto Lo que tienes que hacer Es jugar tres mejores De cinco Son mejores de cinco Lo estaba buscando Y son mejores de cinco Excepto que Que a última hora Cambien El formato Y esto lo vamos a tener En Europa Lo vamos a tener En Norteamérica Y en Corea No lo tengo claro Porque ya sabes Que como Corea Va un poco Diferente Pero creo que también Hay un clasificatorio De este estilo Porque siempre lo ha habido Algo tendremos También Veremos cuáles son Los tres equipos Coreanos Que van al mundial Hay muchas cosas Interesantes Yo creo que ese KT Lo podemos tener Bastante claro Pero luego tienes El equipo muy apertado Los chicos de Kuta Los que están metiendo Mucha caña ahora Y lo que tenemos Caña es en esta pelea Cuidado porque Pek recibe mucho daño Y trae con el pechazo Drujin también Ese ulti No es nada malo Nabuc Todo el mundo encima de él Pero consigue escapar No porque Rengal salta Con esa hierba Y Drujin recibiendo mucho daño Va a ser el segundo En morir Cuidado aquí El Taun es bueno Y Lyanko saluti Al revés Se va a salvar Parece Y Cerradis Con el pasador de la pared Pero se encuentra una muerte En manos de Jinx Doble kill Para el carry La W que empata sobre el lapsus Pero no quiere seguir Están todos muy tocados Cuidado porque una cuba aquí Puede cepillarse perfectamente Al Lyank No tiene mucho mal al lapsus Pero creo que para eso Podrían intentarlo Aún así con el DPS Van a intentar hacerse este dragón Muy tocados Están un poco locos Hay que decirlo Pero Pek puede tanquear Veremos si lapsus lo consiguen Madre mía Como se la juegan Parece que En Squality Tienen claro que no pueden Y es Pek es El que se hace este dragón El tercero de la partida Para ellos Confiaban Como ha hecho bien En la llegada De Black Combat Con el teleport Y las homeward Este ringan Que ya empieza a dar Bastante miedo Especialmente para Nabu Como le ha saltado a la cara Y como se ha llevado Al pobre de carry Del equipo de Squality 3-0 en dragones La diferencia de oro Que se reduce Y esto que son malas noticias Para el equipo del lado azul Y muy buenas Para Wolves Su composición ahora Va a brillar algo más Con ese puñal de static Que tiene El AD carry Además del filo infinito Jinx Empieza a pegar mucho El destello de Celgradis Extraño Porque lo que hacía Era ponerse en la cara De Jinx Sin ningún tipo de apoyo Una Jinx Que se llevaría la kill Muy agradecida Y forzando la máquina Se llevan el tercer dragón Un poco más de velocidad De movimiento Que por ejemplo A Rengar le viene Muy bien A la hora de buscar El engage Y especialmente eso El camino al quinto dragón Que sigue siendo Bastante claro Para el equipo de Wolves Además Un quinto dragón Que podría llegar Bastante rapidito Antes de minuto 40 Veremos si lo consiguen De momento en Squality Ahora que tienen Una presión encima Bastante importante Con este objetivo Van a tener que luchar Por el próximo sí o sí Aquí el absurdo Es que no va a hacer Más que cosquillas A Druhin Y lo que te digo Sí Tox En Squality Van a tener que luchar Como sea Por ese dragón No pueden permitir Que consigan el quinto dragón Y si no Hacer algo muy muy gordo A la vez que El otro equipo hace el dragón Véase un counter naso O algo así Lo cual tampoco creo Que los chicos de Wolves Vayan a dejar que ocurra Para nada Aquí están preparando La trampiña Pueden intentar tirar Esta torre de tier Solo está Rengar Uy mira Nabu Sería muy locura Intentar tirarse sobre él ¿Verdad? Cuando llegue el resto El equipo puede hacerlo Nada Se va a quedar en la llave Uy Es que Vamos Yo soy ese Rengar Estoy deseando Saltar sobre el carry A cualquier coste Estás preparando ya El click ahí Sí, sí, no Pero tienes que tener Una capacidad de autocontrol De sed de sangre Brutal Sobre todo yo Esto es como Lee Sin Está pues saltas Por eso no suelo jugar Lee Sin Yo tampoco Y cuidado aquí Alberto Se quiere hacer los pecus Pero se pueden meter en problemas Estuvo escudo negro Saltaba perfecto Con el túnel Puso la calle central De X-Quality Ahora El tema es que en X-Quality Dependen mucho de una cazada Por parte tanto de Morgana Como de Ari Y cuidado que en esa acción De Peques lo busca Ahí está El ulti que no es nada malo Yacir pegando como puede Alapsus Mientras tanto salta Alapsus El ulti Ahora sí que lo hace bien Y el autotag por parte de Jiggs Le da la kill Sobre el midlaner En X-Quality Que se quieren dar la vuelta Cuidado porque puede haber Nada No va a saltar De Black Comeback No se va a meter en ese combate Porque están todos bastante tocados El back por parte de Peques 6-6 de momento Y en X-Quality Que acaban de perder a Ari Pero siguen metiendo aquí caña Se quedaban bastante tocados Los chicos de Wolves Ahí de Black Comeback Que no lo hemos visto En la pelea Creo que no he podido hacer demasiado Pero Sabes que bien Liam con el ultimate Vendía totalmente al Apsus Se lo llevaba con un auto attack Finalmente Mati Ahí lo vemos con ese buff azul Lo va a agradecer mucho Va a poder spamear el lanzacohetes Continuamente Y mira como Después del vaqueo Ya son ellos Los que toman la iniciativa Y buscan esta calle central Ay sitos Me estoy acordando Pa' un día que te vas De Norteamérica Pa' un día que te vas ¿Viste lo de Piglet? Lo vi Sé que lo viste Qué pasada Madre mía Para el que no sepa De otra también Pero qué pasada Sí hubo otra Pero pasó desapercibida Y Nabu Que puede estar en problemas Nabu Que va a desaparecer Y Nabu Que muere Que es para Martín Para el que no sepa De lo que estamos hablando El otro día en Norteamérica El señor Piglet Vale Está por la zona Del Nashor Habían perdido un combate El equipo enemigo Se estaba haciendo El Nashor Y cuando le quedaba Poca vida Piglet Que estaba en la hierba Del rojo Decidió acercarse Y tirar un cohete Un cohete de Korki Cargado Y sin visión No tenía prácticamente Mana Y no tenía visión Ni de cuándo empezaba En el Nashor Ni de cómo iba bajando En ningún momento Tenía visión Me parece que estaba abierto No podía intensar El fósforo No tenía mana Espérate porque tenemos acción Ahí llega el Noca Quiere matar a Martín Le tiran el Smythe El Raid por la zona No tiene daño suficiente Ahora sí que lo ha hecho bien La IAM Los vende totalmente A los dos y van a morir Y Alberto que busca el flash Al final no muere Pero está el ulti Para cazar al Apsus Y vamos a ver si consigue escapar Con la última carga Y... ¡Uy! El Megadeth Rocket del Zonia Pero se va a sepultar Igualmente Utiliza al flash Pero Peques que le sigue Cuidado a la vuelta Nada, Peques con el pechazo Consigue rebañar La vida del midlaner Mientras tanto Se van a llevar Esta torre de Tier 2 En Wolf Que siempre se apañan Para sobrevivir Y se han cargado a 3 y torre O sea que Por terminar lo que decíamos No me dejan terminarlo Aquí cada Tananabuk Y bueno Falta no hace Kill para Martín Me parece Que Piglet estaba viendo Con un ward No sé si era la de Carrie Pegando al Nashor Desde fuera Pero no tenía ninguna Información de la vida Del Nashor O sea Increíble Fue Impresionante Hace un cálculo Tira un cohete Y se lleva al Nashor Entonces claro En Team Liquid Luego la reacción A mí la reacción Que me mató Fue la de Will Dominic Sí Todos gritando Como locos Es que se puso a gritar El tío Pero no en plan De ¡Oh! ¡Ca bien! No sé qué No Se puso a gritar en plan ¡Oh! En plan No me lo puedo creer Y tenía cara Con los ojos súper abiertos Como diciendo ¿Qué ha pasado? O sea No lo entiendo Fue increíble Yo sinceramente Os recomiendo Que busquéis Las reacciones De ese robo Y si queréis ver el partido Lo podéis ver entero Porque también estuvo muy bien Youtube.com Barra SL Spain Impresionante Este fin de semana Impresionante Tú fíjate Que para que El señor Purpáis Robe un Además tal y como robó Porque Purpáis Luego en la otra partida Llega Y utiliza Pechazo Flash Se mete dentro de Nashor Roba el Nashor Y el Alistar Del equipo enemigo Le saca y le salva Para que eso Pase desapercibido Tela Porque de eso No ha hablado nadie Es que fue una jugada Mítica A mí me recordó Bastante al Al robo Con el tornado De Yana De Bloodwater Pues sí Cuidado aquí Que tenemos pelea Y de momento Sejuani Que se asegura Ese dragón Es el cuarto de la partida Podemos tener pelea Que se mete También hace Sejuani Ha cogido a cuatro Con el ulti Y termina matando a dos Doble kill para James Quieren pasar la escoba De Black Combat Que termina reventando a Sivir Y van a seguir persiguiendo Puede ser la cuadra Quieren matar a Alberto Dejárselo a James Maldita sea Vamos a ver para quién es la kill Alberto que muere Y va a ser doble kill Para Rengar Triple kill para Martin Ace Para el equipo de Wolves Que consigue El cuarto dragón Y también el Nashor este Que va a ser bastante Bastante gratis Y además Eso te iba a decir Además tiene toda la pinta De que va a ser Torre de inhibidor abajo Veremos si no es inhibidor Porque la oleada es muy grande Yo creo que podría ser Nashor, inhibidor, ace y dragón El inhibidor Seguramente vaya a forzar Martin aprovechando su pasiva Después se va a ir corriendo de ahí Solo está el gradis vivo Ahora resucita el resto Pero Llegarán tarde La gestión magnífica De la pelea Por parte del equipo de Wolves Que da un tirón importantísimo En la partida 9k de ventaja 4 dragones Nashor, inhibidor tirado Lo tienen todo a favor Ahora ya es complicado Que se les escape Estos quality Que tiene que hacer La tortuga Aguantar como pueda Y hacer una proeza Si quiere remontar La partida Y pasar a esas semifinales De la Dominos Go for LOL Número 168 180 180 ¿Por qué no dices He dicho yo 168? Tú sabrás Y la jam que se hace La kill ahí perfecto Sobre Sivir Y cuidado Porque Celgradis Puede seguir el mismo camino La jam que lo ha hecho Muy bien ahora Y se defiende también Cuidado porque intenta Ha intentado meter bajo torre A Shibana A Shibana cagar Pero no ha podido El nombrecito Que se nos trae el amigo Hay otra cosa Hay que dejar bastante clara Toma ya Mati se hace la kill Sobre Celgradis Aquí no paran de morir Los chicos de Squality Tienen que intentar Dar la vuelta a esto Pero lo van a tener complicado Esta torre tier 2 Que va a caer también Hay una cosa que quería comentar Para hacer justicia A lo que ha pasado En el team fight anterior Y es que Ya sabemos por qué peques Se coge tantísimo A Shibana Incluso no estando Tan dentro del meta Con ultis como esos Las partidas se hacen fáciles Es que ha sido brutal El ultimate a 4 Que ha metido Lo seguían del mega derroque De todo el daño Que tienen en área Y les han volado Y con esto Fíjate Doble inhibidor Aprovechando el Nash Se van a llevar el tercero Y van a sentenciar la partida Y aquí Alberto que se va a ir por el pozo Se va a ir al pozo Al menos lo parece Y se escapa con el túnel Cuidado porque ahora es Nebu Que el que quiere hacer Un poco de daño Aquí Alberto Que finalmente ha muerto En manos de Drukhine Y la verdad es que No he visto como Pero lo que está pasando aquí Son muchos problemas Para Squality De Black Combat Que quiere conseguir el kill Cuidado con la torre Doble kill para Tyr Se termina muriendo ese Rengar kill Para Ari Pero han matado a tres Solo al precio De su top laner Podrían buscar la partida Se meten bajo torre En cuanto Mastin Se acerca a esa torre Que va a caer a la velocidad Luz primera De Nexo que cae Lapsus Y Nabu Que van a intentar defender Como pueda Andrukhine que se mete bajo torre Y termina muriendo Peques en cuanto pega Y alguien Que va a recibir también el láser La torre que está cayendo muy rápido Parece ¡Ay Dios mío! Le hayan que daño Lo ha hecho en un momento Tiene que intentar escapar Ese orbe No es nada malo Pero quiere buscar la partida Y así va a ser Esto puede ser partida Y ahí está Wolves Que consigue la victoria Avanzan A las semifinales Destrozando la verdad Si toque serio Correctivo A los chicos de X-Quality Han tardado en arrancar Pero en el momento Que lo han hecho En esa pelea Del tercer dragón Le han apretado al acelerador De una forma impresionante Como han gestionado la partida El ultimate de Sejuani En la pelea Del cuarto dragón Ha sido muy bueno Es que te haces la pelea solo Si metes un ultimate de Sejuani Y a cuatro tíos Es que te haces la pelea Sin ningún problema Brutal Pero bueno Nosotros queremos Hacer una pausilla ya Volveremos con las semifinales Enseguida Así que no os vayáis muy lejos Que ya sabéis que esto sigue El LOL sigue señores Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!